La novedad de hoy es simplemente el discurso de Luz Abinader. No tuve tiempo, en lo que transitaba de camino hacia acá, pude escuchar brevemente la última parte. Al sentarme aquí en mi escritorio, observe la última parte de la grabación de Luz Abinader. Que noté, y por lo que yo creo, y están así los mismos peredeístas de la corriente de Leonel Fernández, a la espera, a la espera, de que esa propuesta de modificación como proyecto de la Constitución ya está hecha, motivada y firmada. De eso ustedes pueden estar seguros. El grupo de Danilo Medina está esperando el momento oportuno, incluso en estos momentos, están reunidos, reunidas ambas facciones, buscando, vocero de ambas facciones, de Leonel y Danilo, una solución de ese problema. ¿Qué noté, y por lo que yo digo, que de manera muy floja, en este país, la oposición, y de manera muy tardía, la oposición reacciona? El supuesto líder de la oposición, Luis Abinader. No sé, señor director, si usted tiene la intervención y la puede conseguir por ahí, me hace la... tiene la gentileza, el favor de conseguírmelo. Noté tres aspectos, por lo que yo creo, que en los próximos días, aquí al viernes, por ahí, se va a someter esa propuesta. Con esta rebeldía del grupo de Leonel, que lo que quiere, no por bien de la Constitución, no por el bienestar de la patria, no porque la Constitución llegue a modificarse ya por la vez número 40. Pudiésemos decir por cuadragésima ocasión. No por los intereses de tener un país moderno, con una Constitución que favorezca el desarrollo, el respeto institucional y que favorezca que la República Dominicana como nación pueda ir a ritmo de avance. Voy a decir estas tres cosas. Puede venir aquí, señor director. Por un lado, temiendo lo peor, dice Miguel Vargas Maldonado, el aliado mayoritario de Danilo, que le ha valido choques y fricción con el Frente Opositorio, un grupo de... se llamó Frente Patriótico en ningún momento, después coalición de la oposición, y luego, pues, un conjunto de partidos minoritarios que se aliaron a Leonel y a Danilo para lograr las elecciones y ganar con la mayoría de los votos. Su accionista mayoritario le creó problemas con la facción de Leonel, con la facción de los reformistas que estaban aliados, se fueron de ahí. Bueno, y dice él que él solo iría aliado al partido de la liberación dominicana para que ustedes vean y llegara la intervención de Luis Abinader, que quiero que me consiga, si es posible, la intervención de Luis Abinader, que fue hace un momento, que debe estar en todos los medios. Dice Miguel Vaga Maldonado, yo solo voy aliado al PLD si Danilo es el candidato y yo apoyo la reforma constitucional. Está hablando de los seguidores de él y ya yo le voy a dar la primera... la primera indicio de lo que yo creo que va a pasar por el susto que veo y la foto que me envía nuestro amigo Compress del grupo opositor y yo digo, bueno, pues si dentro del PLD Leonel Fernández Reina solamente tiene ese grupo, yo creo que entonces lo que dijo ayer el diputado Baez, pues es cierto que entonces los días de Leonel estarían contados dentro del partido de la liberación dominicana. Vamos a ver lo que dice Miguel Vargas Maldonado. Póngalo, señor director, brevemente. La posibilidad de una eventual alianza con el partido de la liberación dominicana si y solo si el presidente Danilo Medina es el candidato de la liberación dominicana. Ahí está. Solamente si es Danilo va como candidato aliado a él. claro, comprándole el gusto con los cuartos de los impuestos nuestros, ahí está lo que dice él. Entonces, yo decía y usted puede venir aquí señor director para pedir que usted me ponga esta foto, la voy a mandar allá a la edición pero vamos a ponerla por aquí mientras tanto. y yo decía bueno, si este es el grupo ya, si este es el leonelismo en el Congreso y este es el grupo que está defendiendo a a leonel Fernández Reina puede acercarle un poquito más la toma. Yo creo que ahí ya perdió. Si es posible. Un poquitito más. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Si ustedes cuentan ahí los rebeldes todos los que están ahí fueron reeleccionistas de Balaguer y de leonel todos y todos estuvieron acorde con la modificación que se hizo en la constitución la del gusto al antojo de leonel en el 2010 y la del 2015 en la que se puso el vigésimo transitorio que es por el que está luchando en estos momentos Danilo Medina todos desde Prín Pujals desde Maldonado todos hasta Comprés vendió su reelección de leonel Fernández y que me diga si no es así si ese grupo dentro del comité político y dentro del congreso es el de leonel leonel perdió y es verdad lo que dijo ayer puede venir el pidió Báez que ya leonel le pasó su liderazgo y que sus días están contados ahí y yo les aseguro que mañana se aprueba la reelección y solamente los que están fieles al comandante tres o cuatro gatos los demás se van a montar en el barco de la reelección yo se los aseguro menos el grupo de Vincho Castillo encabezado por él y sus hijos y un grupo muy reducido de fieles después todo el mundo se monta porque en este país ustedes saben por qué se ha generado la pobreza y no se va a resolver el problema de la pobreza porque los políticos necesitan de la pobreza y de la miseria para mantener su cuota y para mantenerse en el poder necesitan del pendejo y de la necesidad y del hambre del pendejo con esto yo llego a la conclusión después que ustedes escuchen ahora Luis Abinader las tres observaciones que yo hice por las que yo entiendo puedo estar equivocado pero yo entiendo y estoy casi seguro que la propuesta el proyecto para modificar la constitución que pase la reelección ya está como dijo Danilo casi casi vamos a ver lo que dice el supuesto líder de la oposición y ustedes notarán después de esta llamadita buenas noches dígame usted si dígame dígame para felicitarle con tu programa retorno si pero yo yo no estoy de acuerdo con la reforma de la constitución porque es que es que eso no fue sobre la joven ahora todos los días la reforma de la constitución para una sola persona mira yo yo soy de los primeros que no está de acuerdo con que se reforme la constitución y he sido de los que más ha hablado de que la reelección le ha hecho un gran daño y un gran problema representa para este país pero yo te pregunto a ti pero yo para que tú acabes yo te pregunto a ti tú crees que tú crees que nosotros como pueblo tenemos voz y voto en el congreso porque tú crees que no se aprobó el referéndum el plebiscito para nosotros a través de 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 el referéndum revocatorio convocar la asamblea nacional a través del plebiscito nosotros poder tener voz y voto y decidir lo que queremos y eso es labor de los que están en el congreso que la mayoría son danilistas eso es a propósito hijo mío si pero lo que te quiero decir que danilo juró por la constitución que no iba a retorno y no iba a reformar la constitución para separar y yo espero que los militares dominicanos no sean lambones igual que los militares venezolanos oíste porque Venezuela está en la dictadura y el hambre del pueblo muriéndose del hambre de los militares y aquí yo espero que el rico de danilo no haga lo mismo oíste no le está viendo a la constitución eso no se puede reformar eso no se puede reformar que lo se ha creado de danilo pero el tesio dice que yo no tengo a favor de la constitución que no te parece que es reforma la constitución Este pueblo no, mira, yo estoy dispuesto a que tomemos la pintada. Contigo yo lo hago. Muchas gracias hermano por colocarme en ese lugar de patriota. Pero de manera lamentable te voy a decir que en este país se aplica del refranero popular Papeleta mató a menú y Morocota se alzó con todo. Poderoso caballero es don dinero. Y te voy a analizar eso después de lo siguiente. Buenas noches. Buenas. Sí. Sí. Vitabra, yo no estoy de acuerdo. Es seguro. Vitabra, ¿cuántos millones se pedieron en el ayuntamiento de San Francisco? Que no hay una mata para de la que la cae el sembrón. ¿Tú le tomas cuenta de eso? Una mata no hay para ser descuidados. ¿Cuántos millones se gastaron en eso? Buenas noches. Buenas noches. Esa es una buena pregunta que usted debe hacerse al alcalde que es el que ha gastado todo ese dinero y que va a terminar su último año antes de entregar manejando 1.086 millones de pesos y en este pueblo no se ha construido una letrina que no haya sido deforestar la ciudad completa, gobernar para el grupo de ricos de los que le dan anuncios para su programa y mantenerlo ahí millonario después del poder y que al resto del pueblo se lo lleve el diablo. Con una móvil soluciones que es una basura de compañía que lo que hace es cobrar muchos cuartos para brindar el mismo servicio que tenían los camiones antiguos con el mismo sistema de un vertedero a cielo abierto con el mismo problema que tiene la gente que vive ahí en las inmediaciones de porqueros asfixiándose, llevándoselo el diablo con un grupo de contenedores que no son más que grupos de depositarios de grandes cantidades de enfermedades, ratas y cúmulos hediondos de basura. Pero esto es un pueblo ignorante. Porque cada vez que un hombre serio, como uno, ha querido decir que va a aspirar, dice no aspire porque los hombres serios no deben aspirar. Ah, pues entonces usted quiere que los ladrones sigan gobernando. Pues entonces usted le tiene que llevárselo el diablo. Entonces ustedes le tienen que joderse. Porque ustedes votan por delincuentes, por narcotraficantes, por convictos, por gente que vino de vender droga afuera y que llegó aquí con muchos cuartos para comprarle a ustedes la voluntad, tres ojas de sí, para después desaparecerse cuatro años, darle cajeta y funda. Pero ustedes por los 500 pesitos, el picapollo, venden su voto. Esa es la desgracia de esto. Y como es un pueblo ignorante, hambriento y cobarde, estos sinvergüenzas le compran a ustedes la voluntad en todas las elecciones. Y ustedes como pendejos van, como burro al matadero, a votar por los mismos sinvergüenzas. Señores, ve que yo tengo uso de razón, está aspirando aquí lo mismo. Y el actual alcalde fue producto de una división doble del PLD y del PRD coyuntural. Que llegó al poder haciéndose el pendejo. Y ustedes se dejaron de coger de pendejos. Entonces, como puse ayer el merengue de Johnny, el tabaco es fuerte y te tendrán que fumárselo hasta que llegue el 2020. Buenas noches, dígame. Sí, dígame, Barito Ramos. Te espero en general, ¿cómo está él? Sí, dígame, Barito. El paraíso normal, en el caso de la mía, que después de tanta llamada al Departamento de Tránsito del Ayuntamiento Municipal para que se hubiera el problema de sepáforo que le había venido con Franco y yo. En el día de ayer, una comisión de la directiva del Sindicato de Tlaportumano, acudimos al Ayuntamiento Municipal y nos dijeron que nosotros, que ellos no tenían nada que hacer porque el sepáforo estaba bien. Y yo le dije que si el sepáforo estaba bien, nosotros íbamos a hacer un piquete en las próximas horas. En el día de hoy, un piquete, le bajamos el sepáforo. Y ahora fue que ellos bajaron. Pasamos el día entero, me bajaba yo, ahora está las cuatro para los tres lados en rojo. Si esa gente no sabe de eso, por favor, que lo cambien, que lo saquen de ahí. Porque si no nos regalan el sepáforo en las próximas horas, volveremos con otros piquetes nuevamente. Nosotros, en el día de hoy, que tú tienes información de eso seguro, del piquete que hicimos hoy a las ocho de la mañana, un cajoneal. Si 33 millones de pesos no van para dar un vendido, ya vamos a ser bajo. Por favor, ¿qué creemos si usted dice el departamento? Muchas gracias. A tu orden. Ese es el problema por usted de votar por ineptos y poner políticos. El que dirige eso de tránsito no sabe nada de eso. Es un eléctrico, no sabe nada de eso. Y los que estaban en la gestión anterior durante Félix Rodríguez eran comerciantes. Y pusieron aquí una famosa compañía que lo hizo fue estafar a este pueblo. Y por eso el tránsito aquí no sirve. Usted sale aquí, usted llega como visitante, ustedes son visitantes jóvenes, los que están contigo, Gerard, hoy aquí. Usted llega aquí mañana, tarde y noche, un tapón, en un pueblo de cuatro calles pequeños. ¿Por qué? Porque son ignorantes los que están ahí. No saben de eso. El poder le llegó por ósmosis. Y por eso entre ellos mismos se están matando. El presidente de ese partido y el secretario general no se comen un plato con el alcalde. No se puede ni siquiera ver. Es más, el acuerdo fue dejarlo fuera de la boleta. Y ahora no encuentran a quién mandarle ese chucho de la sindicatura. Que yo entendía debió asumirlo Franklin Romero y buscar un candidato de otro tipo para la senaduría. Pero hasta ahora Franklin supuestamente será el candidato a senador que con los dos contendientes que tiene va de mata y cuarta. Con un... a Milka Romero que no quieren saber ni los perros de él aquí y con un Andrea Costa que nunca ha puesto ni su patrimonio ni su vida al servicio de las comunidades y que no goza de una gran popularidad. Y por el contrario, hasta dentro de su propio partido se están matando los leonelistas y los danilistas. Y hasta que no se pongan de acuerdo sabrá Dios.